Bienvenidos a todos gente, ¿qué estáis? Soy mi Técnolo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Factory Hoy gente, seguimos con los mapas de creativo del Fall Factory Nos faltan la mitad de mapas por jugar, llevamos ya 15 páginas hechas Así que nada, vamos a seguir dándole caña Porque dentro de poco sale el modo creativo y nada, tenemos que viciar bastante Y tendremos que jugar mapas de creativo de Fall Guys oficial Así que bueno, vamos a darle caña, dejar un like si os gusta este contenido Suscribiros al canal y nos vemos ahora mismo en el vídeo Vale gente, vamos allá, empezamos con el mapa de Baby Mode Ballard Gauntlet Vale, no sé qué significa la verdad el nombre, así que vamos a tirar para adelante, ¿no? Vamos a ver qué es Vale, ok, vale, parece un mapa bastante guapo y completo Esto por aquí, vaya mierda de palo la verdad Saltamos, vale, saltamos por aquí Bueno, hay gravedad, eso mola eso porque no hemos jugado mucho mapas de gravedad Parece como un mapa como si estuviese dentro del juego pero en el Fall Factory, ¿sabes? Mira, ¿veis? Hay como diferentes sitios para ir, podéis ir por el medio, podéis ir por aquí Ah, que eso te mataba, hostia, pues casi muero tú Eh, a ver, de momento es bastante fácil, sinceramente, pero bueno, es curioso Uh, mola, la verdad, esta montaña mola, la verdad Esto de aquí podría ser un obstáculo del Fall Guys fácilmente, esto Mierda, no llego Ah, soy bobo, ah, bueno, que joder, no sé para qué me he muerto, tío O sea, en verdad, me he muerto porque soy bobo, porque no era, no era muy difícil eso, sinceramente Así que bueno, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos a pasar normal Pim, pam, por aquí, pam, pam Pasamos por el medio, pim, pam El mapa es muy sencillo realmente, o sea, no hay mucho que, no hay mucho que hacer Está divertido, está guapo Me gustan los mapas, a ver, lo que mola es que haya mapas súper randoms y súper raros y tal Pero ver mapas que podrían estar en Fall Guys también, o sea, creados como de forma bonita Es un gusto de verlo también, ¿sabes? O sea, este mapa está hecho, creado bonito O sea, para que la gente, pues bueno, para que la gente juegue, tal Hostia, vale, ok Está muy guapo esto de ir subiendo la montaña esta, ¿eh? Mola, mola bastante Esto así, esto así, perfecto Vale, ahora pasamos por aquí Bueno, espérate que hay muy poco espacio, ¿vale? Esto por aquí Esto está guapo también, la verdad me gusta bastante Hay dos caminos diferentes Esto por aquí Saltamos Esperamos Saltamos plancha Salto plancha aquí Llevamos Y de momento bastante chill, vamos Uf, a ver esto, ¿qué hay que hacer? Vale, aquí no me da ¿Qué habrá que hacer, tío? Yo creo que me tiene que dar esto, ¿eh? Hostia, el mapa es enorme, ¿no? Por lo que veo Creo que me tiene que dar esto, rosa ¡Chu! ¡Hostia! ¿Llego? Sí, ¿no? Vale, qué locura A la primera Madre mía, voy volando, gente, hoy ¿Qué me pasa? Oye, me ha gustado mucho O sea, eso de ahí No sé por qué estoy haciendo eso, sinceramente Vale, aquí hay que ir por arriba Porque si no, nos tira hacia atrás Vale, bien Seguimos Esto me recuerda a la perindola bastante, la verdad Esto por aquí Me está gustando mucho el mapa, ¿eh? Está guapo, en verdad O sea, es muy sencillo Es muy fácil Lo que he dicho Es muy fácil, pero es muy bonito Está guay Esto así Vale, ahora aquí podemos Supongo que subir ¡Qué guapo! ¡Hola! Es como un ascensor ¿No paro de subir? O sea, qué guapo Bueno, me acaban de dar un checkpoint O sea, pero el mapa es enorme, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Creo que es el mapa más completo Que he jugado hasta ahora De Fall Factory En plan, sin contar los Los mapas raros Y tal Yo creo que es uno de los más De los más completos que he jugado La verdad Podemos saltar por ahí Uf, tenemos poca gravedad Cuidado, ¿eh? Vamos a hacer saltar ¡Ay, ay, ay! Claro, claro Con poca gravedad El palo me da Ostras Vale, ok Se complica un poco el asunto Vamos a ir por la izquierda Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Ahora podemos bajar aquí abajo Ahora tenemos que ir por aquí ¿Vale? De aquí ¡Uh! ¡Qué guapa esta zona también, tío! ¿Puedo pasar por arriba? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! No puedo saltar ¡Ah, ahí, ahí! Venga ¡Ah! Por querer hacer Pro Tips Los Pro Tips, gente Oye El mapa es una locura En plan, es larguísimo El vídeo va a ser solo de este mapa, tío Es más Vídeo solo jugando un mapa de Fall Factory A ver, vamos a bajar Podría haberme tirado un plancha ahí Si yo creo Y llegaba Esto por aquí Para ver Eh... Realmente no he llegado Porque soy bobo Pero, en verdad Que no lo puedes dejar de trolear ¿No? Ahora sí, ¿veis? Si lo hago bien En plan, si sé que se puede Es fácil Esto por aquí ¡Ay! No me esperaba que fuese tan rápido, la verdad Oye ¿Dónde está el final, tío, del mapa? Me gustaría saberlo, la verdad ¡No! Esto por aquí Vale, llegamos fácil Esto por aquí Ahora saltamos 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 Vale Ahora aquí podemos llegar directamente aquí en medio Por levanta, porfa Vale, bien Esto por aquí Perfecto Uf, casi todo color rojo, tío Que soy bobo, tío Por intentar arriesgarme, ¿sabes? ¡Y no me salta! El personaje ¡Dios! Maldita rampa, tío ¿Soy bobo o qué? Vale, estamos otra vez por aquí Gente, por favor Que eroro No la líes, please Saltamos normal Saltamos normal Saltamos normal Y bien Ahora sí Ahora saltamos por aquí ¡Y ole! ¡Sí! Hemos llegado ¡Por fin! Bueno, muy guapo el mapa, la verdad, ¿eh? Yo creo que el mejor mapa que he jugado hasta ahora De Fall Factory, sin duda O sea, el más, no sé El más bonito, digamos, ¿no? El más completo El más que se parece a Fall Guys No sé Muy guapo Muy divertido Me ha gustado Vamos al siguiente Ah, este se llama Baby Mode Baby Mode Ballard Gauntlet No sé por qué se refiere a Baby Mode Ballard Gauntlet Ballard Gauntlet, no Checkpoint Vale, son como el mismo mapa Pero con varias cosas, básicamente Aquí tenemos The Variety Pack Level ¿Qué es esto? El nivel De los packs Eh... A ver Esto es What? Bastante largo, parece, ¿no? Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Bajamos Y ahora De aquí Pasamos aquí Aquí saltamos Bueno, what? Que el gap es más raro, ¿no? Hostia ¿Ya para dónde? Supongo que da igual Pero parece más fácil por aquí Creo Me lo salto todo Me la pela Esto así Esto así Bien Bien Y bien Ay... Dios No me esperaba que hubiese eso ahí, tío Vale, perfecto Primer Checkpoint Pasamos por aquí Chilling Dios Llego aquí Directo Madre mía Voy volando Voy flying, gente En este mapa What the fuck Qué locura ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale Hay que saltar aquí Ah, vale Perfecto Vale, hay que saltar Y no puedo llegar a este directo Me la voy a jugar No Uf, complicado Ese lo veo difícil El segundo puede ser Pero bueno, igualmente Vamos a ir primero Ay, Dios A ver, espérate Hay que pillar el... Hay que pillar como el timing Perfecto para esto Ahí está Ahora de aquí Pasamos aquí De aquí Pasamos aquí De aquí De aquí De aquí Saltamos Y hemos llegado, ¿no? En meta Sí, bueno Está guay el mapa No está mal Interesante La verdad Fall Guys goes home Impossible Bueno, este es imposible Pone el nivel Me suena que estos nombres De los mapas Ya los hemos jugado Creo que son nuevas versiones De los mapas Ah, bueno Si es el mismo mapa Que estamos jugando Que hemos jugado ahora mismo Vale, a ver Voy a buscar algún mapa Que no hayamos jugado, gente ¡Ojo! Tenemos un mapa interesante Por aquí Ok A tarde bastante en cargar Así que parece bastante grande El mapa No sé La verdad No sé que me voy a encontrar En este mapa Tengo un poco de miedo A ver Esto por aquí Perfecto Tendremos que bajar Por aquí en medio Hay una puerta ahí Supongo que sí, ¿no? Sí, hay que bajar Pero bueno Yo bajo por aquí Porque me la pela todo Ahora, check point Esto así Perfecto Bueno, no llego A ver Ahí, ahora sí Vale Vamos a ver si Puedo ver algo Porque me tapa la visión Lo de arriba Bueno, el mapa Vale, la línea de meta Está allá arriba Se puede ver Ahora pueden Ah Ah, vale Que me troleaste Hostia Vale, hostia No sé ni cómo lo he hecho Sinceramente Vale, ok No me lo esperaba eso Vale, tenemos check point Por aquí Saltamos Saltamos Perfecto Tenemos por aquí En enúfar Mmm Vale Vale, ok Llegamos con plancha Esto no sé Muy bien qué es Podemos pasar por el medio No entiendo Bueno Básicamente son como Tres caminos Y el único que funciona Es el de la derecha Aunque también te digo Si hago así Ya está, ¿no? Me la pela El obstáculo Vale, bajamos Para abajo Y creo que esto es el final A ver, el mapa es un poco O sea, la idea parece guapa O sea, tú lo ves en el mapa Y dices Dios, qué guapo Otro ascensor De estos que va subiendo Oye, está guapo El ascensor este Mola bastante ¿Dónde hay que ir? Hay que ir aquí O sea, que llega justo ¿O qué? Sí, bueno Una polla Ah, vale No, 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 no Me cago en todo A ver Y si intento subir Pero Pero me gustaría Pero si no Pues si no se llega, ¿no? Un gran Dios, se llega justísimo Ya ves Vale, pues hemos llegado Al final Así que nada Vamos al siguiente nivel Ok, tenemos otro nivel Que parece bastante Bastante largo Dios, tiene un montonazo De cosas, tío Vale Creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Porque ya creo que Se va haciendo Va siendo largo Y este nivel Puede estar guapo Para el siguiente vídeo Así era, gente Dejar un like en el vídeo Suscribiros al canal Si sois nuevos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!